El Partido Socialista de Euskadi es la izquierda real en este país, la única alternativa de izquierda real en este país. Es la izquierda útil, es la izquierda que hace posible que la ciudadanía tenga herramientas y tenga soluciones encima de la mesa, de la mano de nuestras políticas, pero también es la que hace posible construir un futuro mejor.